Ya. ¿Cuánto tiempo tienes que no encuentras a tu hija? Tenemos ya un mes con tres días, 33 días sin verla. 33 días. Y tienes ya la plena seguridad que fue su papá y que se la llevó, que es su esposo. Sí, él se la llevó, se la presté para convivencia y no la ha regresado. Tampoco tenemos datos de dónde él se encuentra, de no contesta teléfono. No sabemos nada de la niña, absolutamente nada de la niña. Y me preocupa mucho cómo puede estar ella, porque jamás se había separado de mí. Siempre ha estado conmigo desde que nació. Tiene tres años. Es una bebé, se puede decir. Depende de la madre. Sí, depende de cualquier otra persona, de todas las personas para poder estar bien. Entonces sí necesitamos primero saber de ella. ¿Tienes una demanda ante la Procuraduría? Sí. ¿La está buscando? Sí, hemos recibido apoyo de las instituciones estatales, del procurador, de todas las instituciones estatales. Pero aún no sabemos datos de ella. No sabemos dónde se puede encontrar, que es lo más preocupante. Podría decir, dejar la foto y decirle la edad que tiene el señor, el físico del señor, aparte de la foto. ¿Cómo es de su papá o de su esposo? Se llama José Rosario Barragán Lara. Tiene 54 años. Mide unos 70 aproximadamente. Normalmente trae rasurado la cabeza. Puede traer barba o también puede estar ya sin barro, que es muy probable. Tiene los ojos verdes, boca ancha y normalmente, bueno, camina encorvado. Con tu niña de tres años, sin saber, de hace 33 días. Pues, dale, pídele un mensaje a la sociedad y pídele que si ve a esa persona con esas características y con tu niña, que te hagan el favor de reportar a tu celular, a tu... Les solicito, pues, a todas las personas que escuchen, que vean este video, que nos me ayuden. Las autoridades están haciendo todo lo posible. Las autoridades estatales están haciendo todo lo posible. Pero creo que una parte importante somos la población. Quiero que entiendan, pues, la posición en la que nos encontramos nosotros. Yo como mamá, pero principalmente mi hija. Tiene tres años, ella va a necesitar el apoyo, pues, de todos. Porque ella no podría tomar un teléfono para marcarme, para saber, decirme dónde está. Entonces, si ustedes ven al papá, si ustedes ven a mi hija, pedirles que por favor se comuniquen a los teléfonos de la PGR o de Alerta Amber para que nos den las... el lugar donde se encuentran, donde hayan visto, y que podamos localizar, pues, a mi niña, porque finalmente ella es la que está siendo afectada. Ella, a sus tres añitos, posiblemente no entienda qué está pasando. ¿Cómo se llama tu niña? Mi niña se llama Quetzali Jaspín Barragán Cilin. ¿Puede contestar a los dos nombres, a Quetzali o Jaspín? Pues, eso les dice una madre desesperada. Esperemos que la sociedad, que es muy... que espero que colabore en este caso, si toca la suerte de que alguien vea a esa persona, pues, que se le haga llegar la noticia a las autoridades, ya que tengamos compasión por esta madre desesperada. Gracias.